La expresión de la cultura boliviana. ¡Vamos a estar bien! ¡Vienen! ¡Este viene! ¡Con las filas para el restaurante! ¡Pero claro! ¡Vamos a cantar con los dioses! ¡Vamos a cantar con los dioses! ¡Vamos! ¡Vamos a cantar con los dioses! ¡Vamos! 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 ¡Oye, ¿qué tal? ¡Ábre con los dioses! ¡No has visto! ¡Viene! ¡Viene! ¡Qué frío! ¡¿Qué frío?! ¡Oye! ¡¿Cómo estás? ¡¿Cómo estás? ¡Gracias! ¿Qué tal amigos de Rojo, Amarillo y Verde? Un placer tenerlos en esta casa humilde de Hachamalco. Mi nombre es Fulvio Ballón, soy fundador, integrante del grupo y toco la percusión. Un gran saludo cordial a Rojo, Amarillo y Verde. Mi nombre es Francio Quimia, llevo la primera voz y soy quien ejecuta el ronroco. Mi nombre es Saúl Callejas, yo toco el charango y llevo la segunda voz. Mi nombre es Arturo Condori, soy el guitarrista del grupo. Bueno, la alegría, la alegría mía de poder compartir con ustedes el encanto que tiene Bolivia a través de la música de Hachamalco. Mi nombre es Edwin Robert Zambrana, toco los instrumentos del hinto, fundador e integrante de esta agrupación que día a día, pues, va ganando corazoncitos en todo nuestro país. Bienvenidos y pues empecemos, esto que es el ensayo informal de estos seis corazones, de estos Haches, que son, ante todo, muy pero muy bolivianos. Bueno, Francio, un integrante está por llegar, perdón, él es Rodrigo Careaga y Tocalaquena también es un integrante desde los inicios de Hachamalco. Pero, ¿qué les parece, amigos, si hacemos un recuento de lo que hemos vivido estos últimos años en Hachamalco? Y, ¿por qué no comenzamos, Fran, por ejemplo, te acuerdas cuando estábamos en el fórum, y, obviamente, era un aniversario más del Canal 7 Televisión Boliviana, y lanzaban los 10 kilos, o sea, una nueva oferta a todo el público, y, obviamente, los invitados en esa oportunidad fueron Hachamalco. Queremos mostrarles un poco de lo que hace cinco años era Hachamalco. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y por los caminos veo paisajes de mi nación. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y en la lejanía encuentro los más de mi canción. No quiero llorar. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y en la lejanía encuentro los más de mi canción. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y por los caminos veo paisajes de mi nación. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y en la lejanía encuentro los más de mi canción, y en la lejanía encuentro los más de mi canción. En la lejanía encuentro los más de mi canción, y en la lejanía encuentro los más de mi canción. Bueno, y haciendo rememoranza de los viajes que hemos hecho, hemos estado en Cosquín, hemos estado en Sevilla, ustedes han viajado a Noruega, lastimosamente no hemos podido viajar todos. ¿Se acuerdan de Cosquín? ¿Se acuerdan de Cosquín? Ah, sí. Ah, esa es una linda... Es una linda anécdota porque cuando estábamos en pleno escenario, Hachamaygo, con Enriqueta Ulloa, y ella sale toda hermosa, toda sexy, sale al escenario, y quiere avanzar y se le queda su taco clavado en el piso, ¿no? En la madera. Entonces, obviamente, tuve que dejar el bombo y sacarle el zapato, ¿no? Ella siguió sin zapato caminando y yo tenía que ir por detrás de ella para ponerle el zapato. Estaba saliendo todo el mundo, ¿no? Porque esa es la anécdota. Justo en ese momento salían para los satélites en Cosquín con la presencia de Hachamaygo, en Enriqueta, y mira, no sucede esto. Y bueno, tenemos anécdotas tristes. También un día estábamos por presentarnos en el Teatro Municipal, y obviamente, Saúl sabe más de esa anécdota triste, pero que la gente de Rojo, como dice Hachamaygo, ¿no? Sí, les voy a contar un poquito de lo que sucedió ese día. Nuestro compañero, Víctor Hugo Ferrer, es, pues, aficionado a lo que es el caratismo, y él, pues, un día, pues, siempre practicaba conmigo. Y él me dice, vamos a practicar. Lamentablemente, con una muy mala suerte, él dio una patada al aire, y, pues, cayó encima de unas gradas, más o menos unos dos metros. Y, lamentablemente, con tan mala suerte cayó, cayó de riñón, y ese día... No pudo actuar. No pudo actuar. Nosotros teníamos que actuar a las siete de la noche, y él a las once de la mañana, y estaba en el hospital. Una operación de urgencia, y, más bien, que tenemos amigos, nos han colaborado, y les agradecemos a ellos, también, por la colaboración que nos han dado con la guitarra, un amigo de Estor Merides. Y, así, sucedió esto. Al cabo de tres días, se recuperó Víctor Hugo, y, nuevamente, volvió al grupo. Es lo que sucedió. Por agradecer los karatekes. ¡Jotaleña! ¡Hachamaygo! 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 En la punta de aquel cerro, bajando el alto del viento. Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento. Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento. Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento. ¡Oh! 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 ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Por qué? Y más años y más corazones, porque Gachamalco no solo somos seis, hemos llegado a 15 personas que han conformado a esta familia. Pero vayamos esos siete o ocho años. Cuando dábamos nuestro primer pasito, habían canciones hermosísimas que quizás ni nosotros imaginamos que en su momento iban a gustar tanto. Hablamos, Franz, de ese Yotaleña, que es un tema que tú lo trajiste en el repertorio. Sí, sí, ese es un tema que me imagino que a muchos amigos les ha gustado y sigue gustando y es parte de los clásicos de la música boliviana. No, no te acuerdas, hermano, ese Yotaleña viene a la memoria en este momento cuando nace la canción allá en un pueblo en Yotala, en Sucre, en una festividad que es Santa Rosa, hay una virgen, el 10 de octubre. Se realizó de pasada, ¿no?, por esa época. Y escuchar la melodía, imagínate, fue una cosa tan impresionante escuchar esa. Y dije, no, esa la tenemos que hacer escuchar a toda Bolivia, ¿no? Y es así que nace ese tema. Y también quería recordarte esto de la cueca que la volveremos a tocar ahora, no sé si te parece, porque también cuando cantaban los niños ahí en los barrios masteños, sobre todo en los barrios marginales. Bueno, ha sido una experiencia hermosísima, Fulvio. Hemos cantado con los niños una cueca que está dedicada exclusivamente a las mamás, a esa mirada hermosísima que tiene esa mujer abnegada que es la madre, la madre muy boliviana. Y los arreglitos nuestros, porque no vamos a desmerecer que en esto, amigos, en esto de empezar a caminar como Hachamayco, tiene que ver mucho el sello de originalidad que tiene esta agrupación. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Hasta siempre. Para toda la gente de Rojo, Amarillo y Verde Han sido años donde nosotros Creo que somos un grupo privilegiado Porque no hemos subido por las gradas Pero tal vez en un ascensor Gracias a esos temas como el de Tareja Y este tema para tu mirada Pero que les parece si seguimos recordando Tenías una cueca hermosa Sí, eso de tres brazos de cuerpo Hace años cuando era Muy joven todavía, ¿no? O sea, recordaba muchas amistades A muchas amigas y amigos Y yo le hice este tema Como se dice, a ese amor Platónico, a ese amor Sobre todo De juventud Eso, de adolescencia Y imagínate Le puse de título el manantial Antes de acabar ya la cueca Imagínate Pero después pasó, pasó Y le puse Bueno, salió Y esto es el manantial Oye, Fran, ¿podemos saber de quién se trata? Se llama platónico No, no se quema Eso es un secreto Pero, ¿por qué no les hace recuerdo a toda la gente del video que hemos grabado? Que ha pasado muchísimas veces Y obviamente los protagonistas también eran amigos nuestros Y hoy Justiniano era el muchacho que hizo este video Y obviamente en la inspiración de España y Quimia Queremos regalarles ese recuerdo de manantial Y en ningún caso Y en la inspiración de Chile El manantial de su amor nació en mi corazón Como lucero iluminó todo hizo mi ser Como lucero iluminó todo hizo mi ser Quizás no logre encontrar la senda de otro amor Pero tú eres la raíz de todo hizo mi ser Pero tú eres la raíz de todo hizo mi ser Y con la parte de esa razón no puedo ni existir Porque tú eres la raíz de todo mi amor Porque tú eres la raíz de todo mi amor Como lucero iluminó todo hizo mi ser Y con la parte de esa razón no puedo ni existir El manantial de su amor nació en mi corazón Como lucero iluminó todo hizo mi ser Como lucero iluminó todo hizo mi ser Quizás no logre encontrar la senda de otro amor Pero tú eres la raíz de todo hizo mi ser Pero tú eres la raíz de todo hizo mi ser Y con la parte de esa razón no puedo ni existir Porque tú eres la raíz de todo hizo mi ser Porque tú eres la raíz de todo mi amor Porque tú eres la raíz de todo mi amor Como lucero iluminó todo hizo mi ser Y con la parte de esa razón no puedo ni existir Y con la parte de esa razón no voy a dar Y con la parte de esa razón no puedo ni existir Pero tú eres la raíz de todo mi amor La integración de todos los seres humanos. El disco acaba de sacar grandes éxitos de Hachamayku en un CD. Obviamente, Discolandia, el sello que nos representa, ha sacado al mercado de los cuatro últimos discos de Hachamayku lo mejor. Para ustedes, amigos que quieren la música y a Hachamayku, ya está en las disqueras los grandes éxitos de Hachamayku. Pero también, en todo este tiempo que nos hemos perdido, hemos hecho un nuevo trabajo. Este quinto disco en Bolivia, porque tenemos un disco editado en Inglaterra gracias a Tumi Producciones. Sí, no sé si la cámara lo puede mostrar. Este es el CD que ha salido en Inglaterra. Es una producción de Tumi. Y obviamente estamos preparando también un nuevo trabajo, un segundo disco para Inglaterra y obviamente para toda Europa y el mundo. Pero hablando de Bolivia, les decía que estamos sacando y vamos, en tres días más, vamos a presentar en el Hotel Presidente este nuevo trabajo que hemos titulado Porque Bolivia los extraña. Para que Dios me daría, tan como es para creerse, para que Dios me daría, tan como es para creerse, los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Los días que no te ves, se me aproxima la muerte. Yo te ves, se me aproxima la muerte. Y ojalá, a partir de esta noche, toda la gente que no te ves, se me aproxima la muerte. 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 Es un momento, es un momento Yo quiero hacer una cosa Antes de que escuchemos ese tema Que en cierta manera Cierra este especial En este programa Rojo, Amarillo y Verde ¿Cómo es que nace ese deseo de cantarle A nuestra linda La Paz? Pero además, ¿cómo nace? ¿En qué momento? ¿En qué momento de tu cotidianidad Es que te pones a llevar estas canciones? Bueno, te agradezco hoy Porque es una bonita respuesta Que se puede dar a esto En primer lugar, Hachamalco Comienza recopilando temas Y son los pocos temas Que nosotros hemos hecho De nuestra propia creación Grandes temas Como los de Víctor Ferrell Entonces un poco nos hemos propuesto Cada uno de nosotros Crear algo para Hachamalco Y obviamente la inspiración mía Nace en eso, ¿no? En primer lugar Tratar de crear algo por el grupo Y dos, obviamente por esta linda ciudad Por este lindo departamento Como es La Paz Y obviamente mostrar lo que es La ciudad de La Paz Y obviamente sus lindas cholitas Que tenemos en nuestra ciudad Y ese amor a La Paz Ese amor a nuestra ciudad Y a todas las cholitas Es que nace este tema Y ese tema nace en mi casa Solito Y un día que llegó Franz Le digo, mira, escuchá este tema Y lo quería sacar en Saya ¿Te acuerdas? Sí Quería que sea una Saya Porque obviamente Hachamalco No tiene una Saya propia Entonces empecé con Saya Y me dice él ¿Por qué no le...? Por lo que estás tocando Es el ritmo de Cullaguara No es Saya ¿Por qué no lo tocas en Cullaguara? Y a ver cómo sale Entonces yo empecé, ¿no? Cuando llegué a La Paz Y así nace el tema Por la ciudad de La Paz Y amigos Lastimosamente todo llega a su final Esta hermosa reunión con ustedes Ese cariño de Hachamalco Hacia toda la gente de La Paz Y de Bolivia Terminamos con este tema Y obviamente por este 16 de julio Por la ciudad de La Paz Por el departamento de La Paz Y por Bolivia Esta linda La Paz Para todos ustedes Y para todas las cholitas bolivianas